Con el fuego medio empezamos agregando una taza de azúcar blanco, un cuarto de taza de agua y un chorrito de jugo de limón fresco. Vamos a dejar que se caramelice por unos minutos hasta que tome un tono dorado, lo miremos un poquito y ya eso es todo. Inmediatamente lo vaciamos dentro del recipiente para horno que vamos a utilizar, este mide 8 pulgadas. Lo vamos a distribuir por lo menos hasta la mitad del recipiente como pueden apreciar con cuidado porque se puede poner muy caliente. Ahora vamos a mezclar los ingredientes en una licuadora. Aquí le estoy añadiendo una taza de 12 onzas de leche evaporada, una lata de 14 onzas de leche condensada. Asegúrense de agregar toda la leche condensada. Aquí le estoy añadiendo una taza y media de puré de calabaza hecho en casa. Ya subí la receta, se las voy a dejar aquí arriba y también en la caja de descripciones. Pueden utilizar el puré de calabaza de 15 onzas que ya viene en lata, es totalmente opcional o si no lo pueden hacer en casa. 4 huevos. Una cucharadita y media de especias para pastel de calabaza, les voy a dejar la receta aquí arriba y también en la caja de descripciones. Es básicamente una combinación de canela molida, nuez moscada, jengibre, malagueta o pimienta de jamaica y clavo dulce, todo en polvo. Aquí también le estoy añadiendo 2 cucharaditas de extracto de vainilla y una pizca de sal, el cual es opcional. Mezclamos por unos minutos hasta que esté todo bien combinado, bien incorporado. Luego vamos a agregar esta mezcla a nuestro recipiente con caramelo, asegúrense de que el caramelo ya esté frío y duro. Lo vamos a hornear en baño de maría, que quiere decir dentro de otro recipiente con agua caliente, que cubra por lo menos la mitad del recipiente. Y luego lo vamos a hornear con el horno precalentado en 350 grados Fahrenheit por un total de una hora a una hora y media. Ya cuando esté listo, lo retiramos del horno, asegúrense que esté firme, pueden introducir un palillo y si sale seco y limpio, quiere decir que está listo. Lo dejamos a temperatura ambiente por más o menos de media hora a una hora y luego lo ponemos en la nevera en el refrigerador mínimo 4 horas, preferiblemente de un día para otro. Después de ese tiempo, lo retiramos del refrigerador, lo dejamos a temperatura ambiente por 15 o 20 minutos para que suelte un poco. Y con un cuchillo le hacemos así, como pueden apreciar, para que se despegue un poquito más. Cuidadosamente lo volteamos. Y miren qué delicioso se ve. Asegúrense de agregar todo el caramelo. Y aquí le estoy añadiendo pepitas o semillas tostadas de calabaza. Ya les tengo la receta, se las voy a dejar aquí arriba y en la caja de descripciones. Así que espero que les haya gustado esta receta que es súper fácil, deliciosa y perfecta para ahora, para las fiestas, para el día de acción de gracias. Así que nos vemos en la próxima receta. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!